Betis Balompié al terreno de juego con esos cinco cambios en relación al último partido que introdujo Manuel Pellegrini. Perfecto Isidro, pues siguiendo tus instrucciones vamos pues a la pizarra táctica para que el aficionado, si no ha podido ver el encuentro, pues tenga una composición de lugar, lo decíamos en la previa, en la manera de jugar del Betis muy reconocible con el 1-4-2-3-1. Lo cierto es que hoy el centro del campo tenía esa variante de Guardado y William Carballo, un juego más posicional del mexicano que por momentos ya hemos puesto también enfrente al Alavés. El 1-4-4-2 hoy movía Calleja un poquito su organigrama táctico, lo que quería era intentar evitar que el Betis fluyese entre líneas. ¿Cómo lo ha conseguido el Betis quitarse ese dominio? Pues metiendo entre líneas a Rodri, abandonando la banda, buscando siempre una situación equidistante, ser indetestable entre la defensa rival, lo mismo canales. Y esto generaba entre el centro del campo del Alavés y la defensa del Alavés un pasillo que permitía que esta conexión zurda, que por cierto lo decía Pellegrini y lo hemos visto durante el partido, llamaba la atención la altísima calidad de ese plan de actuación. 60 minutos que quería Pellegrini tener el balón, tener el control del juego, hacerse dueño y señor de la parte media del terreno de juego. Intentando que los laterales béticos se proyectasen en ataque el mayor número de tiempo posible. Prácticamente dos, tres jugadores atrás con guardado, un solo pivote en el centro del campo, que en las estadísticas es perfectamente el juego posicional de William Carballo y un Betis súper ofensivo. Esto ha permitido, gracias a los innumerables movimientos de desmarque de William José, que en la segunda línea bética se proyectase y tuviese muy buenas ocasiones, tanto en derecha como por izquierda, siempre sustentado, hay que decirlo una vez más, no salen en las portadas, pero hoy el Betis gana porque no ha encajado. Y es que la parte defensiva ha estado soberbia, no soloía Bartra o guardado, es que Edgar ha hecho un partidazo y aprovecho también para decir la importancia de la cantera. Por ejemplo, el Betis deportivo existe para esto, para que disfrutemos de jugadores como Edgar o de Rodri, por ejemplo. Pero vámonos a las estadísticas, Isidro, si quieres, para ver en la primera mitad cómo han sido los datos. Y estos datos reflejan que el Betis tiró siete veces por cinco del Árabe, tres a puerta y esos tres disparos, además, prácticamente en el área de meta, han sido ocasiones clarísimas. Personalmente, considero que el Betis ha estado intenso y ha estado férreo en las disputas porque son nueve las faltas que ha cometido el conjunto verde y blanco por dos del Árabe. Unido esto a un índice altísimo de posesión, 67%. Podemos pasar, si quieres, a ver dónde han estado los dos equipos, tanto el Real Betis-Balompié como el Árabe. Atacamos de derecha a izquierda, mucho más profunda la banda izquierda. La conexión zurda, Alex Moreno, Guardado, Fekir, Canales y Rodri se buscaban por este sector. El Betis fue más profundo por ese lado. Mucho centrocampismo, mucha posesión y, si quieres, terminamos ya con la posición media del Árabe, donde ha estado el conjunto local hoy, para que el espectador vea en la primera mitad. Son datos que nos ha preparado Isidro Díaz en la primera mitad. El Árabe ataca de su izquierda hacia mi derecha, muy desdibujado. Apenas ha tenido puntos altos de posesión, un poquito por banda derecha. En los datos, en la parte cuantitativa y en la parte cualitativa, una primera mitad, que es lo que hemos analizado, de un Betis muy superior, Isidro. Bueno, pues así salió el Betis, los números de la primera parte y esas zonas de ocupación. Enseguida volvemos a esa pizarra táctica de Jesús Botello para analizar cómo acabó el Betis el partido y seguir, bueno, pues ponderando esos datos. Pero está Juan Bustos con el primero de los protagonistas, el capitán del Real Betis Balompié. Analizamos cómo ha jugado el Real Betis Balompié en la segunda parte, esos cambios y cómo ha acabado el partido. Sí, Isidro, porque de nuevo Pellegrini llegando el minuto 60, lo ha dicho el propio técnico en rueda de prensa, cambia el discurso. Hemos visto que en la primera mitad lo que se buscaba era tener el juego interior, tener el control del juego y en la segunda mitad hay un cambio. El cambio es táctico y sobre todo es de estilo. Se da amplitud, se da amplitud con Joaquín Sánchez, como se ve aquí perfectamente en la banda derecha, y Tello en la izquierda. ¿Por qué? Porque el Alavés, que lo seguimos recreando en esas dos líneas de cuatro, tenía las líneas muy juntitas, no dejaba espacios por dentro. Pellegrini intuye que debe ser por fuera donde se van a generar cada metro que se gane. Incluidos los movimientos de Fekir, constantemente entre líneas, de Borja Iglesias, los minutos que ha estado generando esas dudas en la pareja central rival. Pero lo más importante venía por fuera. De nuevo, los desdoblamientos de los laterales, tanto Bellerín como Alex, tanto en izquierda como en derecha. Buscando, por supuesto, generar dudas en los rivales, generar dudas que, sobre todo cuando hacia atrás el Alavés defendía, seguía manteniendo un bloque muy férreo, un bloque duro. ¿Dónde está la clave? La clave está en esos movimientos de Joaquín entre lateral central y de Tello entre lateral central. Es por aquí por donde surge la mejor jugada del partido, dado que Fekir intuye el espacio, luego lo veremos en profundidad en el vídeo táctico, pero el plan de Pellegrini, amplitud y sobre todo la ocupación, en este caso, por los extremos, no por los interiores. Aquí estuvo Canales en la primera mitad, aquí estuvo Rodri, por extremos, no por interiores, ganar ese carril central. Si quiere Isidro, pasamos a las estadísticas de la segunda mitad. Estamos en el escenario táctico que ocurre en los últimos 45 minutos. Un Betis que dispara 19 veces, 4 entre los 3 palos, insisto, en el área de meta, en el área rival, es donde suceden esos tiros. Y un Betis que vuelve a ser más intenso, 11 faltas por 7 del rival. Todo esto unido a una mayor posesión de balón. Siempre lo decimos, la posesión es un dato, no quiere decir que por tener más posesión se juega mejor. Se juega mejor porque se meten más goles y sobre todo porque se encajan menos que el rival. Zona de ocupación, Isidro, ¿dónde estuvo el Betis en esta segunda mitad? Lo volvemos a poner en relación con respecto al Alavés. Una segunda mitad donde 758 toques mucho en campo rival y de nuevo ahora se ve perfectamente atacando hacia la izquierda que el Betis estuvo en campo rival pero de una manera más organizada. En la primera mitad fue más por la izquierda, en la segunda se puede decir que perfectamente se ve que es por los dos sectores. Y en esa zona que estaba desdibujada es por ahí por donde los movimientos de ruptura tanto de Borja como de William José. ¿Dónde estuvo el Alavés? De izquierda a derecha, más presencia. Las ha tenido el Alavés, las ha tenido, además claras, pero el Betis ha estado muy férreo en defensa. Un pasito hacia adelante del equipo local, Isidro. Con esto terminamos la parte cuantitativa de la segunda mitad. Pero un Betis que también en la segunda mitad ha sido merecedor de la victoria. Después volvemos, gracias Botello, a esa pizarra táctica para analizar el gol del Real Betis-Balompié. Un gol que ha marcado Borja Iglesias. Borja Iglesias que está con Juan Bustos, Mendizorroza. ...del Real Betis-Balompié y también entre ambos entrenadores Calleja y Manuel Pellegrini. Ha habido elogios mutuos en la previa del partido entre un entrenador...